Scouts de España nos definimos como una federación que apuesta por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, tanto en nuestro método educativo, estructura, organización y práctica de nuestra entidad, como en el impacto social que generamos. Es por ello que en Scouts de España sostenemos tolerancia cero ante todo tipo de discriminación, conductas y actos de acoso, y hemos desarrollado un Protocolo de Prevención y Actuación contra el Acoso Sexual, por Razón de Sexo, por Orientación Sexual e Identidad de Género, en el que nos comprometemos a no permitir ni tolerar comportamientos, actitudes o situaciones de acoso sexual, por Razón de Sexo, Orientación Sexual o Identidad de Género bajo ningún concepto. No ignorar las reclamaciones y denuncias que se puedan producir. Recibir y tramitar de forma rigurosa y rápida, manteniendo en todo momento confidencialidad, imparcialidad y el derecho de defensa de las personas implicadas. Por ello, se han establecido las siguientes medidas de prevención y actuación. Difundir este protocolo en todos los medios de comunicación de la Federación. Formar en cuestión de género e igualdad. Y desarrollar campañas de sensibilización. Si necesitas denunciar un caso, el canal de denuncias de Scouts de España está siempre disponible. Será un equipo especializado quien reciba y gestione todas las denuncias a nivel federal, siempre de manera rigurosa, rápida y confidencial, manteniendo la imparcialidad y el derecho de defensa de las personas implicadas. Y recuerda, puedes consultar este protocolo en la página web de Scouts de España.